Perdóname Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin botar mi corazón Por entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales, pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón, perdón Y te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, 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 perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Si yo te odio, aparta de mi camino Sin mi paciencia, cuando ha de caerte ya vas Yo quiero echarte como mi vieja te ve Si vuelves ahora y el dolor vas a sentir Espero tardas en fuego Serás apuñalado Un disparo y termino Aguardo a que te tomen Esto es lo que tú deseas tener Casi termina ¿Por qué no los dejas volar? No tengas miedo No, es tu primera vez muerto Tus mecánicas y click Suenan a huesos que rompí Si tengo oportunidad No te dejaré sola Oh yeah Espero tardas en fuego Serás apuñalado Un disparo y termino Aguardo a que te tomen Espero tardas en fuego Serás apuñalado Hago un disparo y termino Aguardo a que te tomen Esto es lo que tú deseas tener Aguardo a que te tomen Espero tardas en fuego Espero tardas en fuego ¡Suscríbete! 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 I like when you get mad I guess I'm pretty glad that you're alone You said she's scared of me I mean, I don't see what she sees But maybe it's cause I'm wearing your cologne I'm a bad guy I'm a bad guy I'm a bad guy